Les saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte se va de fiado, lamentablemente para las futuras generaciones que tendrán que pagar la parte de fiado que nos hemos asignado las presentes generaciones. Pero en este país hay una serie de cosas interesantes. Hay una serie de evoluciones interesantes y hay una serie de investigadores que rigurosamente y con los instrumentos de análisis adecuados, analizan esas realidades. Don Ricardo Monge, profesor de nuestro hermano del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ha escrito muchísimas cosas y en esta ocasión vamos a conversar sobre una de las más recientes criaturas del intelecto de Don Ricardo, que es un análisis de la historia de Intel. Hablaremos de eso una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regretamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con Don Ricardo Monge y una de las cosas que yo tenía que explicarle a mis estudiantes de introducción a la economía y de un curso que antes impartía yo que se llamaba uso de datos en la economía, era un poco el fenómeno de Intel. Intel, de alguna manera era como una maquiladora, y una maquiladora uno, como maquiladora Intel, porque las maquiladoras uno piensa que son fábricas de ropa donde vienen ya los materiales al país, hay una serie de colaboradores de la empresa que usualmente son la otra mitad del mundo normalmente, y la mejor mitad del mundo son normalmente mujeres, que cosen esa ropa y lo mismo que vino se va, y entonces eso es una maquiladora, y entonces ¿qué tiene que ver Intel con maquiladora? Bueno, Intel tiene aspectos que yo no voy a destacar, tal vez en lo que Don Ricardo nos cuente, tal vez él destaca algún aspecto de por qué Intel era maquiladora, pero si no se los dejo de tarea a las amigas y amigos para que lo piensen, y un día, hace unos tres años, acercándose a cuatro, nos dijeron que Intel se va, y entonces pensamos que ahora ¿quién podrá socorrerlos? Y curiosamente, el socorro ya venía de camino, y esa es la historia con Final Feliz que Don Ricardo destaca en su reciente estudio para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y, pero me imagino que Don Ricardo querrá empezar por, ¿dónde empezó Intel? Bueno, muchas gracias Rafael por la invitación. Bueno, Intel es una multinacional que decidió establecerse en Costa Rica en el año 1998. Este, básicamente decidió establecer en Costa Rica operaciones de prueba y empaque de microprocesadores. Precisamente por esa característica de tomar microprocesadores, probarlos, luego empacarlos y distribuirlos, es que alguna gente ha hecho el símil de Intel como una maquila tecnológica. Bueno, pero una maquila tecnológica de mediana y alta tecnología, que esperábamos nosotros generara ciertos derrames de conocimiento hacia el resto de la economía, sobre lo cual podemos conversar ahora un rato, que se dieron efectivamente. Y es una empresa que ante toda esta nueva revolución tecnológica, que hoy día conocemos como la Cuarta Revolución Industrial, decide moverse y ya no solo trabajar en la elaboración de microprocesadores, sino moverse ya a trabajar en ordenadores, en desarrollo de software, en Internet de las Cosas. Y da esa... Cuéntanos qué es Internet de las Cosas, porque es una frase que se ha vuelto frecuente, pero que alguna gente, sobre todo la gente de mi generación, los de la generación tuya todavía tienen más neuronas conectadas, pero ¿qué es esto de Internet de las Cosas? Bueno, Internet de las Cosas, en esencia, ahora uno lo que puede decir es que las máquinas, ¿verdad?, se hablan entre ellas, ¿verdad? Y entonces, simple y llanamente lo que estamos diciendo es que uno puede programar las máquinas de manera tal que una computadora le gira instrucciones, que sé yo, a la lavadora de platos de nosotros en nuestra casa para que se encienda en cierto momento y se apague en cierto momento, etcétera, etcétera. Es decir, es el hecho de que gracias a la Internet las cosas, ¿verdad?, comienzan a comunicarse para llevar a cabo actividades que nosotros, obviamente, previamente hemos programado. Ahora... Perdón, y eso tal vez, en algún sentido, para enfatizar lo dicho por don Ricardo, las computadoras era una maquinita de escribir sofisticada con una pantallita con la que nosotros nos enfrentamos. Eso de que haya alguien que me despierte, que decida qué día tengo que tomar, qué desayuno y qué medicamentos y me avise, eso... impensado. Exactamente. Eso antes no... Bueno, y hoy día, por ejemplo, existen aparatos como relojes que los compras y te miden durante todo el día la presión arterial que tenés, las pulsaciones, te indican cuándo tienes que tomar tus medicamentos, etcétera, etcétera. Pero, ante toda esta revolución, Intel decide incursionar en ciertas otras actividades que no había incursionado, como te decía. Y eso hace que, además, esta corporación tome la decisión también, en forma permanente, de estarse cuestionando su competitividad y las localizaciones donde tiene parte de la empresa en su... lo que es su cadena de valor, los diferentes eslabones. Y decide en el año 2013 anunciar de que efectivamente traslada la operación de prueba y empaque de Costa Rica a Asia. Pero hay algo importante. Antes de esa fecha, pocos años antes, Intel comenzó en Costa Rica también a brindar servicios corporativos al resto de la corporación, lo que se llama servicios compartidos, o share services. Y en este sentido, Intel comenzó a trabajar y ya para el año 2013, como un 10% de las ventas de Intel eran servicios compartidos. Es decir, servicios que Intel le vendía desde Costa Rica a otras filiales de Intel en el mundo. Y un 90% seguía haciendo la operación de prueba y ensamblaje. En ese momento, Intel decide que traslada las operaciones de prueba y ensamblaje a Asia, como muy bien lo señalas, se dieron dos cosas. Por un lado, en algunos medios, inclusive en la revista esta muy prestigiosa, The Economist, se dice que Intel se va de Costa Rica. Y algunos medios en Costa Rica hablan de que Intel se va de Costa Rica. Y bueno, en realidad no era que Intel se iba de Costa Rica, estaba trasladando su principal actividad productiva en Costa Rica a Asia. Pero en ese mismo momento, Intel comienza a dialogar con las autoridades costarricenses y comienzan a explorar la posibilidad de que Intel amplíe su operación de servicios compartidos en Costa Rica. Pero que además comience a explorar la posibilidad de hacer otras cosas de mayor valor agregado. Y ahí Intel plantea la posibilidad de crear un centro, un Megalab, un laboratorio para investigación y desarrollo, para llevar actividades de investigación y desarrollo. Es decir, para investigar sobre productos para esta revolución industrial y sobre el diseño de esos productos y sobre la prueba de esos productos. Para lo cual, el recurso humano que Intel necesita es muchísimo de mayor calificación que el que tenía antes. Entonces, bueno, lo que hicimos en la investigación fue al año 2017, dijimos, cojamos las cifras del 2016, dos años después de que ya Intel cerró la planta de prueba y empaque, incursionó en investigación, desarrollo y en servicios compartidos. Y veamos qué le pasó a Intel en Costa Rica hoy día, vis a vis lo que había del 2013 para atrás. Y lo que encontramos es una multinacional que se mueve en la cadena de valor, en los eslabones de la cadena de valor, desde una actividad de poco valor agregado en las exportaciones costarricenses, que estimamos era como un 18%, y ya explico qué significa eso, a una actividad de investigación y desarrollo cuyo valor agregado doméstico es del 44%. ¿Qué significa eso? Esto significa que gracias al uso intensivo del recurso mucho más calificado en Costa Rica que antes, por cada dólar que Intel exporta hoy día en servicios de investigación y desarrollo, 44 centavos se quedaba en Costa Rica. Cuando en la operación del 2013 y anterior, por cada dólar que Intel exportaba, más o menos 18 centavos se quedaba en Costa Rica en pago de energía eléctrica, salarios, algunos insumos de empaque, ¿verdad? Pero entonces, en síntesis, lo que estamos diciendo es, Intel no se va de Costa Rica, sino que se mueve en su cadena de valor de una actividad de relativo poco valor agregado, una actividad de mucho mayor valor agregado. Esto nos dice al menos dos cosas importantes. Una, que algo pasó en Costa Rica que hace que Intel apueste ahora porque Costa Rica sea una localización de investigación y desarrollo y no una localización solo de prueba y empaque. Y dos, el hecho de que nos está indicando al mismo tiempo de que así como Intel le dijo al mundo en 1998, vean, Costa Rica es una buena localización para trabajar en prueba y empaque de microprocesadores y este tipo de cosas, hoy día le está diciendo al mundo, Costa Rica es una buena localización para trabajar en actividades de alto valor agregado, como es la investigación y el desarrollo. Que le saquemos provecho a eso, como lo hicimos cuando Intel vino y toda la atracción de inversión extranjera que pudimos hacer. Hoy día tenemos más de 300 multinacionales de media y alta tecnología operando con nosotros. Que le saquemos provecho ahora a la etapa de investigación y desarrollo de Intel va a depender obviamente de nosotros. Y ahí podemos hablar de esto. Retos importantísimos tienen que ver con el área educativa. Pues de eso, don Ricardo, y usted por más de 30 años ha estado en el área educativa al nivel más alto en este país y es una de las personas que piensa con seriedad sobre los retos de este país. Hablaremos de eso y de otros temas una vez que el canal nos invite a regresar. Regresamos. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, entendiendo mejor a Intel y entendiendo mejor lo que ni la revista internacional tanto prestigio como de Economist entendió y para eso de nuevo tenemos la contribución de don Ricardo. y déjenme mencionar que don Ricardo alguna vez vino y nos contó que uno de los procesos más espectaculares y en general don Ricardo viene con descubrimientos espectaculares, uno de los procesos más espectaculares era la migración sur-sur donde los migrantes de que venían de Nicaragua a Costa Rica constituían una actividad que de alguna manera era muy distinta de la migración hacia el primer mundo. Bueno, de eso no hablaremos hoy, pero sí hay aspectos de educación que están involucrados en eso y hoy sí hablaremos de educación y de los retos que este país tiene. y de alguna manera las soluciones que en este país a veces surgen de donde menos espera. Uno no esperaba Intel, de alguna forma era un sellito que en las computadoras venía pegado y decía Intel Inside y uno eso era básicamente lo que sabía. Eventualmente se convirtió en una empresa que vino al país a través de un proceso muy interesante que en la primera parte del estudio don Ricardo caracteriza y nos surgió una interpretación, esto de superior en cadenas de valor, básicamente es el nuevo Intel y los retos al sistema educativo. Esto es sumamente importante Juan Rafael por lo siguiente, Costa Rica de manera similar al resto de países de América Latina está en lo que uno podría denominar la trampa del ingreso medio. Básicamente eso lo que quiere decir es, somos un país de ingreso medio que crecemos muy lento porque no podemos ya competir contra países que usan intensivamente mano de obra barata porque nuestros salarios son relativamente más altos, pero al mismo tiempo no podemos competir al nivel que queremos competir contra países mucho más avanzados en productos de mayor valor agregado porque nuestra capacidad tecnológica y nuestra productividad es relativamente más baja. Este anuncio de Intel, este movimiento de Intel a moverse en la cadena de valor de Intel y llevarnos a una actividad de investigación y desarrollo de más valor agregado doméstico en nuestras exportaciones es de suma importancia porque le está mostrando al país de que sí es posible competir a nivel internacional. Eso sí, nos está diciendo al mismo tiempo cuáles son los insumos que requerimos para eso y los insumos que más requerimos para eso se llama el recurso humano y nosotros tenemos, los dos somos académicos, tenemos un reto en este país y es que tenemos una brecha gigantesca entre la oferta y la demanda de recurso humano en el mercado. ¿Qué quiero decir? Seguimos produciendo solo el 16% de profesionales en las áreas de alta demanda como son ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas. El 84% lo seguimos produciendo en áreas muy importantes, todas son importantes, pero en donde el mercado no tiene una gran demanda y entonces a algunas de esas personas les cuesta colocarse en el mercado laboral. Pero estamos desaprovechando una altísima demanda que viene de empresas de media y alta tecnología multinacionales y locales que están pegando gritos por recursos humanos, repito, en ciencias, en ingeniería, matemáticas y eso no lo estamos atendiendo. No lo estamos atendiendo con la prontitud que necesitamos atenderlo. No vamos a decir que no hemos hecho nada. Si no hubiéramos hecho nada, Inter no hubiera podido dar el paso. El país ha dado pasos. El país logró un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para apoyar las cuatro universidades estatales en este campo. Y lo han hecho muy bien. Los invito a que vayan al tecnológico a ver las extraordinarias edificaciones que se han hecho para incrementar la capacidad del tecnológico de producir ingenieros. Y espero que laboratorios de primer mundo. De primer mundo, ¿verdad? Al tecnológico lo acaban de certificar en Europa, ¿verdad? En ciertos aspectos más allá de las certificaciones domésticas que tenemos con el SINAE. Entonces, desde ese punto de vista el país avanza, pero aún así el avance todavía es muy lento. Entonces, necesitamos movernos más rápido. Necesitamos ver a ver, buscar fuera de la caja soluciones, como decís, para atender esa demanda. Eso solo hablando a nivel de profesionales de universidad. Pero además, a nivel técnico, ¿verdad? Necesitamos dar saltos todavía mayores. Necesitamos alinear la producción de técnicos del INAH realmente a la demanda del sector productivo. ¿Verdad? No puede ser que el 25% de los graduados del INAH consiguen trabajo cuando el remanente no, simplemente porque están desalineados de la demanda del mercado. Eso es impensable, ¿verdad? Estamos desperdiciando recursos muy, muy importantes, ¿verdad? Y dos cositas, dos pequeños comentarios. Uno es, me dio mucho gusto que en el proceso de admisión de la próxima generación, que ingresará la nota más alta para admisión, en este momento no recuerdo si fue en UCR o en el tecnológico, provenía de un, y creo que fue en UCR, provenía de un colegio técnico, los antiguos colegios vocacionales. Es que cuando queremos, hacemos cosas bien. El problema es que queramos y a veces que no nos atrapemos nosotros mismos. Y también en el INAH la otra cosa que quería decir es que el INAH es un buen caso y un mal caso del Estado y los empresarios. Los empresarios están ahí para financiar a la entidad y para darle línea y el Estado para gestionar. Lo negro y lo blanco del INAH está asociado con esas dos cosas, pero adelante. Bueno, hay tres ideas que no se abordan en mucho detalle en el libro, lo señalo nada más, pero están en otros escritos y ya que estamos hablando de esto. Una debería ser pensar mejor cómo coordinar el conocimiento de las empresas en cuanto a lo que requieren del recurso humano y lo que el INAH realmente puede proveer. Y segundo, relacionado con el INAH, tenemos que quitarnos de la mente de que el INAH tiene que producir el INAH, todos los técnicos que se requieren. El INAH debería tener una parte de sus recursos asignados para banca de segundo piso, donde un grupo de empresas puedan decir, yo demando este tipo de técnico y el INAH diga, yo no lo tengo, no tengo los profesores para enseñarlo. Bueno, nosotros buscamos quién lo haga y ustedes, INAH, lo financien, porque de todas maneras los empresarios lo están pagando. Y obviamente a eso habría que ponerle algún mecanismo de auditoría para garantizarnos de que los recursos, una vez que se le dan a los empresarios, se usen correctamente. Esa es una idea. Otras ideas que vienen en esta dirección, a nivel ya de universidad, es no inventemos la rueda, hagamos cosas como han hecho los coreanos, que son líderes en esto. Por ejemplo, los coreanos hicieron algo muy novedoso. Se les ocurrió coger una cantidad de dinero y criaron un fondo que le llamaron LINC y dijeron, vean, con este fondo queremos en cinco años generar tantos miles de profesionales en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Lo que vamos a hacer es, no se los vamos a dar a ninguna universidad a priori, ni estatal ni privada, sino que vamos a sacar a concurso esos fondos. La universidad que me traiga el mejor programa para producir esos estudiantes se lleva ese fondo. Bueno, ¿por qué no hacemos eso también en Costa Rica? O sea, ¿por qué tenemos solo que tener en la mente FES? Eso no debería ser. Es decir, tenemos que buscar mecanismos alternos que incentiven a las instituciones, que pueden proveer el recurso humano que necesitamos para realmente dar el salto de rodana al desarrollo. Porque si no, no vamos a avanzar. Es decir, este país tiene un altísimo potencial. Que una multinacional tipo Intel nos diga que se movió a investigación y desarrollo en un país tan chiquitico como Costa Rica y en donde en toda América Latina no hay ningún otro Intel haciendo eso. Es importantísimo. Nos está señalando. Pero además, en este país hay otras multinacionales que están pensando seriamente en avanzar en esa dirección. Una vez más, que lo aprovechemos o no va a depender de nosotros. Ya nos están diciendo que estamos en el nivel de desarrollo donde podemos avanzar en esa dirección. Que lo podamos hacer o no va a depender de la voluntad, del deseo que tengamos de realmente hacer las cosas en materia de educación. Y concluyo en el área de lo que señalaste de los colegios técnicos. ¿Deberíamos tener el 100% de la secundaria como colegio técnico? Eso es lo que deberíamos tener. ¿Por qué? Exactamente. Porque, y eso no quiere decir que no puedan haber muchachos que no sigan carreras como leyes, como psicología. No, por supuesto. Pero necesitamos que la masa de nuestros muchachos se gradúen como técnicos. Hay un tema de políticas públicas, don Ricardo, y nos queda como minuto y medio. Voy a contar brevemente una fabulita. Pedro y Pablo, uno fue al INA y el otro fue al Tecnológico, dos instituciones que citamos. Y se fueron a trabajar a Intel. Pedro es el graduado del Tecnológico y Pablo el del INA. Cuando asciende en la cadena de valor, y aquí un poco la idea es, hay un tema de distribución del ingreso, uno de ellos, Pedro, que era el graduado del INA, ya no puede trabajar. Y entonces es sustituido por María, que María es otra graduada del Tecnológico. Y entonces en el nuevo Intel están María y Pablo, pero Pedro ya no está. Bueno, pero... Hay un tema de... ¿Por qué? Hay un tema de política pública. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué en Costa Rica no tenemos, al menos las cuatro o cinco universidades estatales que tenemos, convenios con los colegios técnicos para que los muchachos, este caso de Pedro, digan, bueno, yo voy a ir al Tecnológico, pero el Tecnológico me va a reconocer parte de las carreras que yo cursé como técnico para no tener que comenzar de cero y poder ser ingeniero en solo dos años y no en cuatro. Eso lo tuvo hace unos años el Tecnológico, ¿por qué no lo tiene ahora? No lo sé. Pero eso existe en Alemania, eso existe en Corea, eso existe en muchísimos países. Ese es el tipo de cosas que necesitamos mejorar en Costa Rica. Necesitamos facilitar la movilidad en la educación de los muchachos que decidieron ser técnicos para que si después se les presenta una oportunidad, como a Pedro, el caso de Intel diga, Suárez, no me despida, déme la oportunidad a seguir estudiando porque a mí me van a reconocer estas materias. Con esas visiones tan claras que don Ricardo tiene, invitamos a las amigas y amigos a que continúen con Canal UCEDO. Muchas gracias. Gracias.